Hola, buenos días, buenas tardes. Esta es la segunda clase de Evolución Estelar para los estudiantes de la Licenciatura en Física en la Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Estamos en el segundo semestre del año 2020 y mi nombre es Martín Follman. Muy bien, ahora también en video, aquí me pueden ver en la esquinita. Y bueno, antes de empezar la clase vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Empezamos simplemente hablándoles de cómo vamos a estructurar las clases y un poco de la evaluación y la bibliografía. Y después, bueno, después hablamos un poco de las suposiciones que uno tiene que hacer para llegar a un sistema de ecuaciones relativamente simple para empezar a sacar, a obtener resultados. Algunas definiciones como la variable de masa y el formalismo euloriano y lagrangiano que se presta para muchas confusiones. Y al final derivamos, llegamos a derivar las ecuaciones de evolución estelar. Al menos la parte de la ecuación de movimiento y de energía y la de continuidad, pues la discutiremos hoy con las tareas. Y lo último que discutimos fue el teorema del virial y pues en esta clase hablaremos de alguna de sus aplicaciones. Y bien, aquí está todo un poco más compacto y explícito de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Aquí al lado izquierdo, esa imagen de la esfera y de la masa encerrada, que es algo que deben de alguna manera siempre tener presente. Y bueno, acá las ecuaciones que hemos derivado de evolución estelar. Al final, el teorema del virial, que como bien recuerdan, relaciona las propiedades térmicas. Por ejemplo, este término, si nos imaginamos el caso simple de que la estrella está compuesta de partículas de un gas ideal. Entonces, esto es simplemente la temperatura, la temperatura promedio en el ejercicio que vamos a realizar a continuación. Lo vamos a poner en evidencia. Y relaciona esas propiedades dinámicas o propiedades termodinámicas, en este caso, con el virial, que es esta cantidad omega que tenemos acá. Que es simplemente la energía potencial que uno calcula al traer cada partícula desde el infinito. Cada partícula de gas ideal la trae desde el infinito a las posiciones en las que están. Ese es el virial y entonces están relacionadas cuando existe el equilibrio hidrostático. Y pues, es muy poderoso, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a discutir a continuación. Muy bien, entonces ahora utilizando el teorema del virial, vamos a obtener algo que es muy útil. Que nos va a permitir entender un poco mejor la física de las estrellas. Como es la temperatura promedio. Recuérdense que la temperatura en la que hablamos en la clase anterior se refiere a la temperatura de la atmósfera. Que es la que uno observa, ¿no? Con el espectro. Pero la temperatura en el interior veremos que es muy distinta. Y el teorema del virial nos permitirá tener una idea de esta temperatura con dos o tres pasos. Que esto muestra lo poderoso que es este teorema. Entonces, vamos a suponer gas ideal. Vamos a hacer las suposiciones, las aproximaciones que hagan nuestro problema lo más sencillo posible. Al final de la clase pasada, llegamos a esta fórmula para el caso de un gas ideal. Esto es gas ideal. Luego, en el caso de esta U, para el gas ideal, significa que U está dada por tres medios. La constante de Boltzmann, ¿no? Entonces, es la integral de M, desde cero hasta M, dividido por la masa de cada partícula. Esto te da el número de partículas por la temperatura. En cada una de las capas de la estrella. Entonces, si se dan cuenta, esto es simplemente tres medios. La constante de Boltzmann por la temperatura promedio multiplicada por la masa total de la estrella entre la masa de cada componente. Entonces, ahora tenemos que relacionar, utilizando el teorema del virial, la energía interna, que es proporcional a la temperatura promedio, con el virial. Entonces, el virial, para este caso, para este simple caso, virial, omega, está dado, como hemos visto, con un signo menos por delante, a esta integral EG, 3 de Newton, M de M, dividido entre R. Entonces, bueno, ok, esta fórmula y el resultado va a depender de la estructura interna de la estrella. Vamos a hacer una suposición. Supongamos, supongamos que la densidad está dada, es básicamente una constante. Digamos que esto sería 3 multiplicado por la masa dividido entre 4 pi R al cubo, que eso es simplemente masa dividida entre el volumen, para radio menor a R y 0 para radio mayor o igual a R. Entonces, si hacemos esa suposición, eso implica que la variable de la masa encerrada, que es simplemente la integral de 0 a R, de Rho, R', 4 pi R' al cuadrado, de R', va a estar dado por R dividido entre R al cubo. Después de hacer cierto álgebra, ya uno lo puede ver que esto, como esto es constante, como la densidad es constante, entonces la integral es la integral de R al cuadrado, que sabemos que va a dar R al cubo, y ya lo demás es manipulaciones algebraicas. Ok, entonces, dado que tenemos esto, de aquí podemos también obtener que de M es simplemente M R al cuadrado de R, sale un factor de 3, vamos a ponerlo más bonito, 3M dividido entre R al cubo, ese es el diferencial de masa. Entonces, a continuación lo que hacemos es meter estas dos ecuaciones en el virial, y al final, bueno, lo podemos hacer explícitamente, va a ser menos la integral, va a ser, ahora la integral es de 0 hasta R, porque estoy cambiando de variable, meto G dividido entre R, este R que aparece en el virial originalmente, luego R dividido entre R al cubo, multiplicado aquí por, ahora, 3M R al cuadrado, dividido entre R al cubo de R. Entonces, saco mis constantes, mis constantes son, son menos 3G, aquí me falta una M, tengan cuidado que me la comí al principio, entonces me salen dos factores de M al cuadrado, y por ahora me sale acá abajo, R a la 6, luego tengo mi integral desde 0 a R mayúscula, de R a la 3 más 2, ¿no?, menos 1, de R. Entonces, 3 más 2, 5, menos 1, 4. Entonces, lo que tengo aquí es la integral de R a la 4, que eso te da un quinto, esto que está acá, es 3 quintos, R a la 6, M al cuadrado, y te queda entonces, R a la 5, evaluado entre R mayúscula y 0, eso al final es 3 quintos de M al cuadrado sobre R. Entonces, en el caso general, si tienes una distribución un poco más complicada, que no sea simplemente de densidad constante, al final siempre tu resultado va a ser algo que es proporcional a esto, un número, algún número de orden 1, o al menos en que este es un caso muy particular, pero en términos generales no esperas algo que sea muy pequeño, muy grande. Entonces, esto al final es una buena aproximación. Y bueno, ya tenemos los dos ingredientes, evaluamos. Evaluamos el teorema. Entonces, simplemente lo que teníamos antes, que era 3 medios, 3 medios, la masa total de la estrella dividido entre la masa de cada partícula, la constante de Boltzmann, por la temperatura promedio, no recuerdo cómo lo puse en la lámina anterior, las dos son sinónimos. Entonces, menos el virial, pero el virial hemos visto que era menos 3 quintos de G M al cuadrado dividido entre el radio. Entonces, sí, finalmente, dividido entre dos, perdón, me faltó un factor de dos, el teorema al virial. Entonces, pues este 3 se va con este 3, este 2 se va con este 2, y al final, este menos se va con este menos, y al final, lo que uno tiene es que la temperatura promedio está dada por, en este caso en particular, E M M G entre 5 K R. Entonces, esto lo podemos escribir de otra manera, nuestra constante de Boltzmann. Por ejemplo, aquí uno se puede dar cuenta que K Boltzmann T siempre es del orden de la masa de la partícula de gas por la gravedad del ejercicio 1, ejercicio 1.1, esto lo vamos a ver inmediatamente, por eso lo pongo acá, multiplicado por el radio, que eso es la energía potencial que necesita, se recuerdan de física 1, la energía potencial de una partícula para ir desde el, cuando la gravedad constante, desde la superficie hasta el centro. Entonces, eso les da una idea del orden de magnitud en cuanto a energía. Pero bueno, si evaluamos, inventemos los números, para el sol, por ejemplo, en el caso del sol, tú metes los números, entonces esto te da que esto es del orden de 10 a las 6 K. Y bueno, por acá, por las, si lo queremos hacer en más general, puedes poner en términos de radios y masas solares, que también es parte de lo que vamos a discutir ahora en el ejercicio 1. Entonces, esto que está acá, cuando lo traduces a radiación, esto es rayos X. Y, por supuesto, esta temperatura es muchísimo mayor a la temperatura efectiva, es tres órdenes de magnitud más grande que la temperatura efectiva en la superficie. que, si lo traducimos a longitudes de onda, te daban longitudes de onda que no eran rayos X para nada, sino eran simplemente longitudes de onda en el visible. Entonces, ahora tenemos que explicar esto y de eso se trata el análisis de las ecuaciones de evolución estelar. Entonces, ya podemos saltar a, con esto concluimos la parte teórica que necesitamos para la tarea y ahora podemos, con toda confianza, resolver los problemas. Bien, este primer ejercicio de la tarea, la idea es un poco entender estos números, por ejemplo, acá que tenemos el radio solar, que, como pueden ver, ocho órdenes de magnitud mayores que las longitudes de metro, o sea, la estatura de una persona normal, el orden de magnitud de la estatura de una persona normal son ocho órdenes de magnitud, pero luego tenemos números 10 a la 30 kilogramos, ¿no? Entonces, sí, la idea de este ejercicio es darle un sentido a estos grandes números. Ok, la parte A es súper fácil, ¿no? Desde el punto de vista del cálculo. El punto es que el radio solar sea equivalente al diámetro, al, perdón, al, perdón, el, eh, a una circunferencia. La tierra multiplicada por la cantidad de veces que tenemos que darle la vuelta a la tierra. Y esta es la cantidad que queremos determinar, n. Entonces, n está dado simplemente por el radio del sol, dividido entre pi por el diámetro de la tierra. Entonces, si uno mete los números, te da algo como 17. Sí, sí, no me equivoqué. Que no es un número extraordinariamente grande, ¿no? Entonces, uno puede imaginarse que, bueno, si le das la vuelta a la tierra 17 veces, alrededor de 20 veces, entonces ya alcanzas la distancia equivalente a lo que es un radio solar. Claro, entonces, por ahí, ese número quizás en un momento que estén, eh, que no tengan acceso a Wikipedia, lo que sea, y necesiten saber el, el número radio terrestre, quizás este 17 les venga en la memoria. Eh, mucho más fácil memorizarse ese número que, que, que el 6,96 por, por 10 a la 8 metros. Pero, eh, quizás, no necesariamente. Luego, en la parte B, es, eh, calcular, eh, la, la gravedad, la, la aceleración de la gravedad en la superficie del sol. Entonces, también es sencillo, si recuerdan la, la, la fórmula, la aceleración de la gravedad en un punto en la superficie, está dado, eh, también lo, lo que vamos de mencionar, en la discusión de, de la temperatura promedio en la estrella, lo, lo, lo hablamos. Esto sería la, eh, la aceleración de la gravedad, eh, y, igual, cuando metes esto, los, los números, te da algo, como, eh, dos, siete, cinco, nuevamente, si no, equivoqué, metro cuadrado, que esto es equivalente a veintisiete, coma, cinco, la aceleración de la gravedad en la tierra, en la superficie de la tierra, eh, a la que estamos sujetos, eh, cada día. Eh, entonces, una, una consecuencia es que, por ejemplo, un resignacido, eh, un resignacido, pesaría lo que pesa un adulto. Eh, si, si uno pudiese poder, eh, poner un, un bebé resignacido en la superficie del sol, y, nuevamente, es otro, eh, el propósito de extercicio es que este número es un número que, que uno quizás también se, se puede memorizar, este número, eh, treinta. Este veinte por acá, simplemente para tener un orden de magnitud, uno sabe que, eh, uno tiene que darle treinta vueltas a la tierra para alcanzar una, eh, distancia equivalente al, al, al radio solar, y, eh, con esa información, si conoces el radio de la tierra, puedes determinar el radio solar, y si sabes que la gravedad en la superficie del sol es alrededor de treinta veces la gravedad, o que los objetos, eh, en la superficie solar pesarían treinta veces lo que pesan en la tierra, entonces, pudiese, eh, determinar rápidamente la masa del sol. Y la parte C es un poco, eh, un poquito más sutil, la parte C, eh, tienen que utilizar esta fórmula, de que la potencia, eh, recibida, está dada, por, pues, el flujo, el flujo que conocemos, este es el flujo, flujo, el flujo, flujo, eh, que es aproximadamente constante, porque el sol está bien lejos, entonces, eh, la densidad, si, si quiere el flujo es la densidad de, de, de rayos, de estos rayos, es constante, no, no, no va a variar, si está más un poco en este, en este punto, en estos puntos estoy dibujando, o en esto no va a variar, entonces, por eso podemos asumir, que es un flujo constante, pero lo que sí puede cambiar es, el ángulo de incidencia, entonces, por eso, la integral es en realidad, el coseno, es proporcional al coseno, y este es el, el, la tierra, el lado de la tierra, este es el área, eh, por la cual estás multiplicando, el, entonces, la, la dependencia del coseno es clara, no, por ejemplo acá, tú sabes que el coseno de teta es cero, significa que no hay flujo, en estas, en estas partes, eh, lo mismo por acá, no, coseno, de teta es igual a cero, mientras que acá, es máximo, el flujo, coseno de teta es igual a uno, entonces, por eso es que tienes esa dependencia, y la integral, no es sobre toda la esfera, sino sobre la, la cáscara, esto, lo que el, el, la superficie, eh, de esa cáscara roja, que tenemos acá. Y, bueno, esta, eh, integral, coseno, la podemos escribir, como la integral en, el ángulo asimutal, desde cero a dos pi, y la integral, entonces, esta sería desde cero, hasta pi medios, nada más, de, de teta, seno de teta, y el coseno que, cogimos, entonces, tienes por acá, dos pi, esta integral que es trivial, y luego, la otra integral, yo la escribo, como, eh, una vez, como la integral es de cero a uno, de, coseno, de, coseno, eh, ahí, en este caso no, porque, ya estoy tomando el diferencial de coseno, yo defino una variable que se llama u, y esta variable u la integro, es de cero a uno, entonces, si hago esa integral, te queda, integral de, un cuadrado sobre dos, vale, entre cero y uno, y esto es, simplemente, pi, entonces, la potencia, está dada, por, L, la luminosidad, dividida entre cuatro, multiplicado por el radio terrestre, dividido, por, la distancia, sol, tierra, al cuadrado, meto los números, y esto me da, eh, 1,73 por 10, a la 17, vatios, eh, y esto es, comparado con, la, el consumo, mundial, promedio, es 10 a la 3, del, del año 2017, por, ser concreto, eh, te da, te da esto, entonces, eh, lo que, el resultado es que, el, la potencia, la cantidad de energía, en promedio, o, que, que uno, que, la especie humana, consume, con respecto, con nuestra, la mayor fuente de energía, que tenemos, es, nada más, nada más, eh, cuatro órdenes magnitud, eh, inferior, eh, cualquier terraplanista, pudiese decir, ah, bueno, pero eso no, no, no es nada, y esto, lo de, eh, estas discusiones, de, 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 el consumo, de exceso de consumo, y calentamiento global, no, no tiene sentido, pero, si, eh, piensas un poquito más profundamente, te das cuenta, que nosotros somos una sola especie, que ocupamos una fracción, muchísimo menor a, 10 a la menos 4, de la superficie terrestre, eh, toda la tierra, eh, la mayor parte de la tierra, eh, de la superficie terrestre, eh, son océanos, ¿no? Eh, y ahí, ahí te das cuenta que, que, que en realidad, es un número, traído, extraordinariamente, grande, el, el consumo, me, me refiero a, a la potencia promedio, de consumo del año 2017, o el año 2019, este año 2020, será un poco menor, eh, sí, y, bueno, y aquí al lado derecho, eh, tengo, eh, ahí, en, en YouTube, pueden conseguir una cantidad enorme de, de videos, este, conseguí que, 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 pude chequear los números, y, pues, sí, se, eh, no es fake news, eh, y ahí pueden comparar visualmente, el tamaño, eh, en particular, de, de, de la, del sol, con respecto a los planetas, pero, eh, pueden ver otros, otros casos más extremos de otras estrellas, me parece, eh, interesante que, que, que lo observen, ahí, les dejo el link. El ejercicio 1.2, entonces, eh, dice, utilizando la ecuación de equilibrio de los tácticos, demuestre que existe una cota inferior, P, C, para, la presión en el centro de una estrella de masa M y radio R, determinan en términos de los, de masa viviente de la masa solar, y el radio viviente de la radio solar, compare su resultado con la presión que es necesaria para convertir grafito en diamante a temperatura ambiente. Este es muy sencillo, en la, en la clase, recuerden que, obtuvimos esta, fórmula, entre 4 pi, 4 a la 4, eh, está en la clase, la derivación es, es sencilla, eh, y la idea es que ustedes lo, lo, lo vuelvan a, 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 sin, verlos a punta de la clase idealmente. Eh, bien, entonces acá, esta integración se calcula si uno conoce R como función de M, ¿no? Eh, pero por construcción esto siempre va a ser menor o igual a R, eh, e, M para, para m minúsculo menor que para la variable de masa encerrada menor que la masa total entonces, y esto que está acá es definido como el radio de la estrella, entonces eso me permite hacer la siguiente inigualdad de que esto siempre va a ser mayor o igual en el caso extremo a 1 entre 4 y el caso extremo es que toda la masa esté concentrada en el centro, o en la superficie exactamente así entonces te queda la integral de m de m, desde 0 a m, y esto es trivial esto al final te queda m al cuadrado sobre 8 pi r a la 4 que luego cuando si metes los números te queda algo como, de hecho esto está es parte del PRIALNIC en el texto 10 a la 13 10 a la 13 en unidades SI esto va al cuadrado noten las dependencias fuertes newton entre metros cuadrados las dependencias dependen fortísimamente de de los radios y las masas de las estrellas y luego si comparamos con esta presión esta es la presión solar la presión crítica o mínima en el centro del sol lo comparamos con esta presión del grafito que pusimos allí entonces te da algo que es como en realidad cuatro órdenes de magnitud más grande y pues la explicación es que que el proceso de fusión es un proceso nuclear y el proceso de la producción de diamante la transición de fase de grafito a diamante es a escala atómica muy bien este es el enunciado del tercer problema que como se los había advertido en la clase es para que ustedes demuestren la ecuación de continuidad pero en este caso pues hacemos una pequeña variación en la cual en vez de utilizar el radio de la esfera el radio variable de la esfera como variable valga la redundancia utilizamos el volumen y eso les va a ayudar también a entender con las variaciones ahí es cuando uno se hace preguntas entonces este es un ejercicio que espero que les sea muy útil y por supuesto les va a ayudar a entender la diferencia entre la representación euleriana o lagrangiana del sistema bien recuerdan en la clase que vimos como como se diferencian las representaciones eulerianas y lagrangianas aquí se las pongo ya más en específico tienes una la esfera por ejemplo la estrella se puede expandir este es el ejemplo que estamos viendo y si mantenemos si seguimos al elemento de masa o en este caso a la esfera de masa M entonces el radio cambia y eso es lo el cambio del radio es lo que nos interesa conocer entonces y si hacemos la traducción a volúmenes es precisamente es similar en lugar de pensar en el radio de la esfera tomas el volumen como un parámetro igual el volumen es 4 pi tercios multiplicado por el radio al cubo entonces es una relación muy sencilla lo mismo pasa en el recapitulando un poco refrescándole la memoria lo mismo pasa con la el formalismo lagrangiano en el cual las distancias están fijas son variables independientes y entonces uno está interesado en la masa que para un instante determinado está contenida en esa esfera de radio R y luego en los términos del volumen cuando hacemos la traducción también es análogo entonces el volumen es independiente y entonces nosotros vamos a escribir la masa que está contenida en un determinado volumen en un tiempo determinado entonces esas dos representaciones tenemos que separarlas de alguna manera y veremos cómo obtenemos la ecuación de continuidad en cada uno de los casos y pues las propiedades interesantes de la ecuación de continuidad ok para la parte A necesitamos dos propiedades vamos a utilizar dos propiedades del cálculo en múltiples variables la primera es que para una función una función digamos una función de dos variables f de x y la función uno puede siempre escribir esto es una propiedad ok entonces esto esto lo esta es la propiedad uno que vamos a utilizar y la propiedad dos que vamos a utilizar es que el multiplicar de f a de x por ejemplo en este caso y constante y constante multiplicado por si existe la si podemos invertir x como como función de f y de y de la y entonces esto que está acá es igual a uno esto es si existe x igual a x como función de f y así podemos hacer esa inversión entonces utilizamos esas dos propiedades entonces simplemente la primera propiedad aplicado cuando estamos pensando el problema en términos heulerianos esto es simplemente la derivada del volumen la masa tiempo constante multiplicado por dm más de volumen a tiempo m constante y acá tendría la coordenada temporal entonces eso lo aplicamos y la otra que aplicaremos esto sería vamos a separar esto por acá y la otra propiedad que me interesa es la siguiente m mt mt por m mt 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 tiempo constante es igual a 1 pero esto que está acá por definición es la densidad la densidad que ahora las estamos escribiendo en términos de m y t entonces significa que t es igual a 1 t rho si despejo utilizando esta ecuación vamos a ponerla utilizando esto sería si quieren ecuación 1 y esto sería la ecuación 2 entonces esto que está por acá sería utilizando ecuación 2 y por supuesto la ecuación 1 es implícita estamos utilizándola y eso es pues parte de lo que queríamos demostrar ahora nos toca descomponer este término y bueno este término recuerden que el volumen el volumen es simplemente 4 pi tercios r al cubo eso significa que la derivada temporal a masa constante es 4 pi r cuadrado de r de t a masa constante y eso es la definición de la velocidad con la que se expande el fluido entonces ya con eso tenemos lo que queríamos demostrar que este es que utilicemos la simetría de las derivadas parciales, que en el caso general se aplica. Que en este caso, pues simplemente la segunda derivada, derivando primero respecto a m y luego respecto a t, te da la derivada de 1 entre rho, que esto lo puedo escribir como menos 1, rho cuadrado, la derivada temporal de rho de t. Entonces, esto, recuerden, estamos todavía en la descripción euleriana. Entonces esto es masa constante. Y luego el término que tiene que ser igual es haciendo las derivadas, pues al revés, empezando por el tiempo y luego derivando la masa. Entonces tienes 4pi r al cuadrado de r. Y pues esto se queda así. Entonces, lo que dice la simetría de las derivadas es que esto, que básicamente, esto implica que 1 entre rho cuadrado de rho de t, m es igual a d de m, se supone que es a tiempo constante. Este es r cuadrado, b de r. Ok, ahora en la parte c, que es la, una vez que uno ya supo resolver la parte b, es trivial. En este caso, despejamos el diferencial de m en términos de los diferenciales de volumen y de tiempo, utilizando la ecuación 1 que obtuvimos en el ejercicio B. Y esta ecuación es simplemente el diferencial de masa, escribimos en términos de rho. Rho ahora es como una función del volumen y el tiempo. Y luego, cuando despejamos todo de r al cuadrado, entonces otra vez el rho, le multiplicamos, ¿de acuerdo? Rho, B, la velocidad, el diferencial de tiempo. Y bueno, ya, el resto es hacer las derivadas. Hacemos, primero cuando derivamos respecto al volumen y luego respecto al tiempo, entonces nos queda la derivada de rho, tiempo, a volumen constante, pero esto es equivalente a la derivada de rho, a radio constante. Y la otra derivada, en la que hacemos, invertimos el orden, y primero hacemos la derivada temporal y luego la derivada volumétrica, simplemente B, menos R cuadrado, menos B, 4 pi R cuadrado, rho, por B, la velocidad de expansión. Luego acá utilizamos nuevamente que el volumen es 4 pi tercios, R al cubo, entonces les queda 1, 4 pi cuadrado de R, menos 4 pi R cuadrado, rho, la velocidad, se les eliminan los 4 pi, y al final lo que les queda es que de rho a de T, a radio constante, es igual a menos 1 entre R cuadrado, por la derivada de R respecto a R, de R cuadrado, rho, por la velocidad de expansión. Y esa es la forma más familiar que conocemos en los textos de la ecuación de continuidad. En el caso general, tiene de rho a de T, R constante, más la divergencia, en este caso de rho, por la velocidad, es igual a 0. Esta es la ecuación, la forma familiar en la que se escribe la ecuación de continuidad. Bien, y la parte C es trivial, una vez que uno ya pudo haber, logró resolver la parte B. Aquí escribimos nuevamente la ecuación que obtuvimos en la parte B. Simplemente es esto, ¿no? Escribo ahora la densidad, la multiplicó la ecuación anterior, creo que está enumerada la ecuación número 1 en el ejercicio, la multiplico por la densidad, y luego despejo la masa en términos del volumen, perdón, el diferencial de masa en términos del diferencial de volumen, y el diferencial de tiempo, y luego identifico mis dos derivadas, la derivada temporal, simplemente, si hago la derivada volumétrica primero y luego la derivada temporal, entonces lo que tengo es simplemente la derivada de la densidad, entonces acá a volumen constante, que es lo mismo que la ciudad, a radio constante, y luego la segunda derivada, pero derivando primero respecto al tiempo, y luego respecto al volumen, te da la derivada del volumen, de 4, menos 4pi, r cuadrado, r, pero esto lo podemos escribir nuevamente, utilizando que el volumen es 4pi tercio r al cubo, como hicimos en el ejercicio anterior, esto es 1 entre 4pi, r al cuadrado, t a de r, de menos 4pi, cuadrado de r, están los 4pi, y lo que obtienes al final es, t roja de t, de constante, es igual a menos, 1 entre r cuadrado, la derivada, respecto a r, r cuadrado, por la velocidad, y esta, en el caso general, es la ecuación de continuidad, que, en estos, en todos, hay un error, scheisse, muy bien, y ahora vamos al último, problema, obligatorio, sobre el teorema del virial, en el caso específico, de una esfera isotérmica singular, bien, este problema, si requiere un poco más de cálculo, pero, pero tampoco es, va a ser demasiado, entonces, comenzamos, escribiendo, obteniendo la, variable de masa, para la, densidad, el perfil de densidad, que tenemos, y si recuerdan, esto es simplemente, la integral, ro, evaluado, en, r', 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 y si, evaluamos todo, la, la función que tenemos, esto es, r, r', 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 Y al final, lo que nos queda es que esto es 2 alfa dividido entre g, r. Que la masa como función de r es simplemente una constante. Vamos a poner esta ecuación 1. Y como se dan cuenta, que a pesar de que la densidad diverge en el centro de la esfera, es infinito, formalmente la densidad es infinita en el centro de la esfera, la masa va hacia cero. La masa es proporcional a radio, entonces la validez de radio cero es cero. No hay ninguna contradicción en ello. Y pues ahora veremos las propiedades interesantes que podemos derivar de este perfil de densidades. Entonces, primero, lo más interesante es que la masa es proporcional al radio, en este caso. Y aplicamos la ecuación de equilibrio hidrostático. Entonces, la presión es menos, la derivada de la presión es menos g, la masa, 4 pi, r a su cuarta potencia. Entonces, utilizamos el hecho de que m es proporcional a r, entonces hacemos el cambio variable. Eso implica que de p a dr es menos g, k al cuadrado, entre 4 pi, r, dividido entre r a la 4. Esto, si lo volvemos a escribir, k, k es simplemente esto que está acá, 2 alfa sobre g. Entonces, si yo escribo esto en términos de p de r, menos, vamos a escribir, 1 entre 4 pi, g, por 4 alfa a la 4, dividido entre g al cuadrado. Entonces, g, cancela con este, 1 entre g al cuadrado, 1 entre g al cuadrado, 1 entre g al cuadrado, 1 entre g al cuadrado. Este g se había cancelado con este, y esto yo lo puedo escribir, si se dan cuenta, como simplemente g al cuadrado, o ponemos así más alfa cuadrado multiplicando a 1 entre 2 pi e por menos 2 r al cubo. Lo escribo de esta manera porque esto hace evidente que esto es igual a alfa cuadrado la derivada respecto a r del perfil de densidades que habíamos obtenido. Si quieren lo podemos hacer más explícito. Perdón, aquí me falta un alfa cuadrado. Esto es alfa cuadrado multiplicando alfa cuadrado. Y esto es la derivada de alfa cuadrado dividido entre 2 pi e 1 entre r cuadrado. Que es precisamente la densidad. La derivada respecto a r de la densidad. Lo que significa, pues, de p lo volvemos a escribir de p a de r es igual a alfa cuadrado de r u a de r. O simplemente r, alfa es una constante. Y entonces esto es una verificación de que el, nuestro ANSATS, el ANSATS, la solución, o perdón, el perfil de densidad, definido por esta fórmula, con ecuación de estado, escrita de esta manera, satisface la ecuación de equilibrio hidrostático. Que era lo que queríamos demostrar. Y pues eso, el nombre de isotérmica viene del hecho de que en la ecuación de estado, estamos asumiendo que el parámetro alfa es constante y ese parámetro alfa es proporcional a la temperatura. El parámetro alfa cuadrado. Y bueno, ahora lo del, queremos verificar el teorema del virial. Se satisface. Y bueno, para ello, tenemos que calcular tres términos. Esto era una concha de mango, porque en el teorema del virial, normalmente uno tiene por ejemplo la integral desde cero hasta una masa M, presión dividida entre la densidad de M. Este es uno de los términos, este es el término que asociábamos con la termodinámica del sistema, ¿no? Y esto es trivial calcularlo si utilizamos la ecuación de estado. Entonces, simplemente alfa al cuadrado multiplicando por la masa. Este es el término, uno de los términos que utilizamos en el teorema del virial. El otro término, vamos a poner acá el término, el otro término, sería el virial en sí. Y ese está determinado por menos la integral desde cero a M, G, M, G, M, R. Y en este caso, OK, M, recuerden, M es una constante multiplicando el radio. Entonces, también podemos invertir el radio esta constante, es la masa dividida por esta constante. Entonces, esto que está acá es menos E multiplicando la constante la integral de M entre M de M. y esto es simplemente menos E por K por la masa. Entonces, cero hasta M. Como habíamos visto, la constante estaba dada la constante estaba dada por 2 alfa al cuadrado dividido entre G. Entonces, se cancelan. Entonces, al final, el virial es menos 2 alfa al cuadrado M. Entonces, en principio, hay algo que falta, porque el teorema del virial, si bien recuerdan, lo que les decía era que esto que está acá es menos un tercio del virial. Entonces, hay algo que falta y es precisamente que que esto no se cumple en este caso en particular porque la presión evaluada en M no es cero. Entonces, tienes que tomar en consideración ese término. Entonces, lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Entonces, la versión general de versión del teorema del virial teorema del virial es que habíamos de hecho está escrito en la clase la pusimos de esta manera así en términos también está escrita en el libro Jalnik se escribe de esta manera P dividido entre densidad M esto es igual a un tercio de omega y esto lo podemos verificar simplemente evaluando la presión en la esfera de superficie S o de masa M que simplemente está dada por alfa al cuadrado multiplicando la densidad que es alfa al cuadrado dividido entre 2pi e 1 entre el radio al cuadrado esto va a multiplicar a 4pi tercios r del cubo estos se eliminan este se elimina con este y al final uno tiene pues acá esto queda un 2 tercios ¿no? queda un 2 tercios alfa a la 4 dividido entre g por r pero r teníamos una relación entre r y la masa si bien recuerdan esto lo puedo escribir nuevamente entonces un tercio por alfa al cuadrado por entonces 2 alfa al cuadrado dividido entre g por r y esto es la masa porque este k multiplicado por r entonces este término como pueden ver es un tercio alfa al cuadrado por la masa entonces ahora volviendo a los otros dos términos teníamos la expresión esta del teorema albidial es igual entonces tienes un tercio alfa al cuadrado m el el término termodinámico habíamos visto que era menos alfa perdón menos alfa al cuadrado al cuadrado por m y esto es menos dos tercios alfa sobre m y esto es precisamente el un tercio del virial que habíamos obtenido en la parte anterior y bueno este es el último ejercicio es opcional no necesitan entender este problema para para seguir avanzando pero hay que este interesado en ver cómo se obtiene ese término en la derivación de la ecuación de movimientos les recuerdo que hay un error en el texto el prianik que pues en la derivación del en el texto hacen suposiciones erróneas y aquí pues con este ejercicio las corregimos ok el punto es que el elemento de volumen tiene seis caras entonces definimos las áreas de cada cara si aquí por ejemplo en el en el dibujo tenemos el diferencial de área perpendicular al al vector al vector r unitario por eso ponemos que los subíndices teta y phi que serían las variables que entrarían los diferenciales en este elemento de área entonces por ejemplo tienes el elemento de área son dos caras por cada elemento de área que es perpendicular al vector unitario r y en este caso pues este simplemente está dado por r de teta sería esta longitud multiplicado por r seno de teta que sería el otro radio multiplicado por esto en cambio el elemento de área 2 pues uno lo que tiene acá es r más de r de teta y acá lo mismo r más de r seno de teta por el diferencial de de phi luego pues de la misma manera podemos obtener los otros diferenciales de área los voy a obtener de una vez para no tener que preocuparnos más por ellos esto pero aquí este sería el 2 en el caso de teta aquí voy un poco más rápido un poco aquí la parte del ejercicio si no lograron resolverlo por favor no yo voy mucho más rápido lo que ustedes deberían esto que estoy escribiendo ustedes deberían reflexionar y pensar como por qué y si tienen preguntas por supuesto me tienen a mí este sería las otras dos caras que por la definición de las coordenadas esféricas esas dos áreas son iguales y luego el último que nos queda perdón esto sería r teta r y teta y luego tienes el r phi 1 que sería nuevamente r seno de teta de phi por dr y el de r phi 2 entonces ahí es r seno de teta más delta teta entonces hay que tener cuidado de phi de r entonces estas son las cantidades con las que vamos a empezar porque la fuerza va a ser la presión multiplicada por estas áreas que ya que tenemos las áreas o las superficies entonces podemos escribir el diferencial de fuerza que actúa sobre el elemento de volumen que acabamos de construir y este está dado por pues seis términos porque tenemos seis caras entonces en primero la presión que actúa desde abajo que está proporcional a la área 1 teta phi luego viene el segundo término que sería la presión que se ejerce sobre la superficie superior del elemento que en este caso es en la dirección opuesta entonces un signo menos acá y en este caso tienes el elemento de área número 2 luego tienes más términos entonces yo voy a poner voy a ponerlos de 2 en 2 entonces estamos asumiendo estamos suponiendo que la presión solo depende de la variable radial entonces solo pongo pdr entonces ahora viene la componente en la dirección asimutal y entonces por construcción esta va a ser la r teta y así vamos entonces el segundo término ser menos y entonces aquí es importante acá viene un diferencial del porque no es el mismo ángulo esto también es clave en el ejercicio entonces este es r teta 2 y el último término r teta y y luego pdr en la dirección teta también un cambio en el ángulo en el en el vector unitario teta ok entonces podemos ir línea por línea entonces si queremos esta es una suma son tres términos entonces 1 2 y 3 vamos a utilizar números romanos 1 2 y 3 entonces la primera línea en la primera línea pues tenemos voy a despejar esto pdr más dr de a2 entonces ahora un menos pdr de a1 teta fi este es el término primer término este es menos vector unitario en r entonces yo voy a expandir esto las derivadas parciales siempre esta derivada parciales manteniendo el tiempo constante que es trivial o sea que no hace falta especificarlo y el elemento de área que habíamos calculado el elemento área 2 es r t más r al cuadrado seno de teta de teta de fi y esto y esto le restamos por acá pdr en este caso r cuadrado seno de teta 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 de fi entonces ya pueden ver que va a haber un término que se va a cancelar pero hay dos términos que sobreviven y esto es la parte que en el texto el prialnik no no tomaron en cuenta ok entonces en este término el término uno una vez que uno hace descompone en utilizando expansión de taylor te queda dos pr esta parte vamos a poner de esta manera 2p más dp de r multiplicado por r luego un r t r seno de teta de teta de fi que si lo desean lo pueden escribir como 2p entre r más dp de r por el diferencial de volumen el diferencial de volumen el diferencial de volumen lo pongo por acá el diferencial de volumen es r cuadrado de r seno de teta de teta fi esto es un paréntesis y este es lo que en el libro del texto ahí cometieron el error que este este término lo odiaron pero el punto es que ese término lo cancelan los otros dos las contribuciones de las otras dos de las otras cuatro caras en el elemento de del volumen que estamos considerando entonces en la segunda línea teníamos algo que tenía esta pinta de r el área era el mismo si recuerdan bien entonces esto era más p de r de menos ángulo fi y el delta teta fi y esto era igual el elemento de área era el mismo las dos caras entonces esto simplifica un poco las cosas porque acá ahora yo puedo escribir esto como la derivada parcial que en realidad es la total de esto multiplicando por el el de fi y para ello utilizamos la fórmula que pusimos en el en el en la tarea en el enunciado de la tarea entonces la primera expresión que voy a poner acá es menos este término se cancela con este este se cancela con esto entonces al final lo que uno obtiene es menos pr multiplicando a r de r de teta de fi multiplicando ahora la derivada esta que era menos seno de teta la dirección r menos coseno de teta en la dirección de teta esto el término 2 entonces te da algo en la dirección positiva te da pr dividido entre r entonces el diferencial de volumen en la dirección r positivo y luego otro término que lo podemos escribir como r y aquí ponemos un seno un coseno aquí arriba elemento de volumen la dirección teta y el último término ya llegando a la recta final el último término entonces estaba dado por el pdr en la dirección teta r seno de teta de r de fi más la presión en la dirección opuesta menos teta ya escribo de una vez el diferencial de teta como la derivada respecto a teta la dirección teta r y entonces aquí es importante que también el elemento de área evaluado en teta más delta teta más diferencial de teta de r fi y luego simplemente hacer una expansión hacer una expansión de Taylor acá seno de teta más coseno de teta diferencial de teta uno de los pasos más importantes digamos más complicado si queremos y pues utilizamos estos ingredientes y queda tu resultado pdr teta r seno teta de r de fi menos pr entonces veamos primero los términos proporcionales a teta está el primer término es por supuesto el mismo que tenemos acá que se va a cancelar seno de teta de r de fi vamos a hacer una separación acá este se va con este luego el siguiente término es menos teta con este término que está acá de r r coseno de teta de r de teta de fi y luego el último término que nos queda es el del menos el diferencial la derivada de teta que también la tenemos en el enunciado del problema multiplicando a pr r seno de teta de r de fi y esto es simplemente esto es r entonces al final agrupan los agrupan los números los términos entonces tienes precisamente r positivo r dividido entre r el elemento de volumen menos teta de r dividido entre r seno coseno el elemento de volumen entonces la diferencial de fuerza está dado por la suma de estos tres términos es precisamente pues el diferencial de volumen multiplicado por menos r entonces teníamos 2pr dividido entre r más la derivada de p respecto a r entonces del término 2 nos daban dos términos positivos p entre r r r vamos a ponerlo acá más el teta p r entre r seno coseno y y luego en el en el otro en el último término teníamos precisamente un término que anula este componente en teta es coseno y nos quedaba otro término p r entre r entonces como ven este se cancela con este y estos dos puntos se cancelan al el término que se había obviado en el libro y entonces al final en efecto el resultado que que pone el libro que es el correcto el diferencial de fuerza está dado por la derivada en general por el gradiente del de la presión bueno eso es todo por hoy les deseo un bonito día y nos vemos la semana que viene